Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Pepe, chumá Y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Gracias por ver el video